...que se estaba preparando en aquellos tiempos, se fue a estudiar y regresó de estar perteneciendo a un equipo allá en Guadalajara y nos dio la grata sorpresa y todo el orgullo de ser la instructora de Amapolas Salineras. Lo que ustedes han visto a lo mejor, como dicen a veces los artistas, es la presentación, pero atrás de una presentación hay un gran trabajo y Raquel por parte de ese equipo que la doctora Hassi preparó hace años. Y hoy tenemos a una gran amazona, que hoy esta tarde es nuestra reina, nuestra representante y nuestra reina Raquel I, primero, reina de los charros de raíces de Pinotepa 2016-2017. La doctora Hassi está preparando para el equipo, niñas para la escaramuza, caballos de palo. Raquel I, no quiero que a este público que esta tarde está aquí, celebrando contigo, tu reinado. canto? billardo camina venga camina propres camina Ortiz Mendoza, Aida Baños-Walls, así como la cual, nombrando avanza, por favor, nenas, Berta Esmeralda Rodríguez, Aria Rodríguez, Gretel Fuentes Santiago, Andrea Alonso Medina, Emilia Montragón Fuentes. Estas niñas unas tienen dos años, y es, y en lo que se prepara, Raquel, por favor, nena acá, dale un mensaje. Bueno, nos destinamos a Raquel, porque la escaramuza Caballos de Paro se va a presentar, creo que el ingeniero Paul ya sabe con qué lo va a hacer, suéltate de ahí. ¡Se soltaron los caballos! ¡Ai, ai! Caballos de Paro 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 Madera que me he tomado, paloma en los palitos, y la pongo un vencedor, contado en el caballito. Caballos de Paro Caballos de Paro Caballos de Paro Así me muevo el caballito Caballos de Paro Caballos de Paro Acaba de Paro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!